Víctor, primera victoria. ¿Qué significado tiene para ti empezar la temporada con una victoria y de esta manera, frente a los Tigres de Liza, inaugurando tu carrera como manager? Yo creo que el juego anhelado, básicamente. Tú sabes, uno quiere comenzar de la manera correcta. Crédito a todos los muchachos por lo que hicieron. El picheo tuvo presente, el batido situacional tuvo presente. Esto significa demasiado para mí y, como te digo, comenzando con el pie derecho. ¿Qué impresión te deja en sentido general todo lo que se vio, la apertura de Denis Romero, lo que pudo hacer Junior Caminero y todos los demás muchachos? Mira, tú sabes que esto es un equipo y Denis es un competidor. Pedirle la bola a Denis no es fácil, pero para eso somos un equipo. Y dándole crédito a Manuel Ramírez por el trabajo que hizo. Ese doble play fue que nos salvó de ese inning. Y Junior Caminero, o sea, tremendo debut. Múltiple de G en su primera aparición aquí y muy contento con lo que él hizo. Primera victoria y ya automáticamente mañana el siguiente encuentro, recibiendo como un club las Estrellas Orientales. ¿Cómo se preparan para el encuentro? Aquí siempre la mentalidad es uno y cero todos los días, o sea, un día a la vez. Hoy nos gozamos, mañana hay que pasar la página y comenzar de nuevo a seguir ejecutando el plan. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Natacha. ¡Gracias!